¡Saúl Mendoza! Sentí muy dentro nacer este amor azul En mi vestida que te puedo ver Estrella que siempre soñé Azul Es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que me abre el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como desde el cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Azul Es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que me abre el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació entre los dos Azul como el desierto de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Si este amor es azul como el mar azul como el mar azul que me abre el corazón Ya me llena de amor Si este amor es azul como el mar azul que me abre el corazón ¿Qué pasó, papá? La letra un poco me olvidé Debo ser honesto Debo ser honesto El tema de la letra La canción estuvo forzadísima Desde principio a fin Se notaba forzada Se te notaba sufriendo Para llegar a cada frase Era como, wow Nosotros con los jurados estábamos Uy, uy, vamos a ayudarlo ¿Qué hacemos? Esa era la sensación Que recibí, mi brother querido Debo ser bastante honesto No fue una buena presentación Y la nota final Ay, brother, estuvo bastante luchada De verdad, Saúlito Estuvo difícil Saúl Saúl, estuvimos viendo mucho este tema hoy Estudiamos Estudiamos mucho Creo que Pediste tu mejor esfuerzo Pero probablemente hoy No haya sido tu mejor noche Creo que Tus nervios te jugaron en contra Hubo problemas con Con la letra Algo Que no debe pasar Una nota puede pasar Pero la letra Y la última nota Como dice Matamba No estuvo en la nota Estuvo lejos de estar en la nota Así que No creo que haya sido Tu mejor noche, amigo Amigo